Muy bien, muy buen día. Espero que todos se encuentren bien. Agradezco mucho este espacio que nos brinda Diario El Volcán para poder dirigir a todos ustedes con motivo de que estamos promoviendo una edición muy limitada de un material que hemos preparado para recepcionar a nuestro próximo obispo, ya obispo electo, por parte del Episcopado Mexicano. Don Herculano Medina Garfias, que está a punto de llegar a esta población que va a gobernar, a este territorio diocesano. Se ha anunciado por parte de los organizadores que esta recepción va a ser el próximo día 18 de julio de este año 2024. Con ese motivo, tratando de alentar un poquito el reconocimiento que nuestro pastor debe de tener de manera muy general, por supuesto, sobre el territorio que va a gobernar, hemos preparado una serie, una pequeña colección de seis plaquetas, donde vienen temas inherentes a lo que ha sido este caminar y este rostro particular de la diócesis de Ciudad Guzmán, a través, sobre todo, de la figura del Señor San José, que además de ser el patrono juramentado de Ciudad Guzmán o la antigua Zapotlán y Grande desde hace muchos años, también está elevado desde el año de 1972 como patrono especial de esta diócesis de Ciudad Guzmán. Los folletos, pues hay algunos muy flaquitos, como este, este que es el tema que dedicamos al seminario de Zapotlán y Grande, ahora que cumplió sus 150 años de vida. Todo este material ya se había publicado a través de los medios periodísticos, pero quisimos darle ahora a un formato más serio, más formal, para que las personas pudieran tener un recuerdo permanente. Este está dedicado a la erección de nuestra diócesis, ahora que se cumplieron los 50 años y también realizamos una serie de pequeños artículos, artículos, ensayos, para que la gente reconociera parte del caminar de la historia de nuestra diócesis. Esto viene en varios tópicos a propósito de la fiesta del Señor San José, en lo que se envuelve, por ejemplo, es muy típico que nosotros estemos consumiendo el ponche de granada, que comamos pozole, que haya pirotecnia, que veamos zonajeros, en fin, ese tipo de tópicos vienen aquí reseñados también a manera de ensayos en este pequeño folleto de Solemnidad Josefina. Era muy necesario tener también una historia, aunque sea breve, de nuestra Santa Iglesia Catedral, principal referente iconográfico de todos los bienes patrimoniales que poseemos, no únicamente en la ciudad, sino en la diócesis, y que además es un portento de edificación que vale la pena reconocerlo en su simbolismo, sobre todo, porque es una iglesia cargada de muchos simbolismos dentro de nuestra feligresía local. Tenemos este otro que habla sobre algunos mayordomos notables del siglo XX, sobre todo, y son pequeñas narraciones. ¿Quiénes fueron estos personajes? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué los hemos, digamos, evocado o invocado en este folleto? Por la cierta peculiaridad que guardaban, como el mayordomo bandolero, que aquí aparece, y es, digamos, pequeñas relatorías sobre esos personajes en particular, que encabezan la festividad, no a la señor San José. Y este último que está dedicado justamente a documentos o noticias que hemos localizado a propósito de la coronación pontificia del señor San José, que se verificó en el año de 1957, en donde, pues, no todo fue, digamos, florecita sobre el campo. Hubo situaciones bastante desalentadoras que envolvieron también esta ceremonia tan peculiar, que tuvimos aquí los zapotlenses. ¿Y eso a qué se vio? Sobre todo se dio a la parte económica. Como nunca, los zapotlenses, los mayordomos, la gente que se involucró, se realizó un gasto enorme para realizar esta festividad, porque, pues, obviamente, eso lo revestía, lo aplicaba, empezando, obviamente, por las coronas que adornan las sienes de nuestras sagradas imágenes, que son de oro puro. Entonces, este fue un gasto descomunal, y eso trajo como consecuencia muy lamentables acciones y reacciones entre mayordomos, entre clérigos, entre particulares, que, al final de cuentas, pues, hay que verlo con ojos, con los ojos que los verían los historiadores. No hay que tener una lectura actual de los acontecimientos, sino como se dieron en su época y en su momento. Son seis pequeños folletos que hemos preparado, y repito, hay una edición muy limitada que hemos puesto a consideración del público, en caso de que se interesen, y, obviamente, hay otra muy breve, también, edición limitada, que hemos preparado para su Ilustrísima y para algunos de sus acompañantes que también deseen involucrarse dentro de los temas que representan nuestra diócesis a lo largo de la historia. Aquí estamos, en el Centro Cultural José Clemente Orozco, que se encuentra en la esquina de las queridas Ramón Corona y Marcos Gordova. Estamos laborando puerta cerrada, pero estamos aquí de lunes a viernes, de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Con mucho gusto nos pueden tocar, inmediatamente les vamos a atender. Gracias.